Música Atrévete, detete, salte del closet, escápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retratarte Levántate, bonte hyper, préndete, sácale chispa al starter Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el tulor como si fuera un wiper Que tú eres callejera, street fighter Cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia Que te voy a infectar con la bacteria, pa' que te vuelta como máquina de feria Señorita intelectual, ya sé que tienes el área abdominal Que va a explotar, como fiesta patronal, que va a explotar Como palestino Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino Pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos Porque bajo de la falda como un submarino Y te saca lo de indio taíno Ya tú sabes, en taparrabos, mamá En el nombre de abue y baná No hay más nada para andar que yo te voy a mentir Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil Y tú viniste a Amazonica como Brasil Tú viniste a matarla como Gilbill Tú viniste a beber cerveza de barril Tú sabes que conmigo tú tienes refil Atrévete, tete, salte del closet Esclápate, quítate el smarte Deja de taparte, que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper Préndete, sácale chispa al starter Préndete en fuego como un lighter Sacúdete al tunol como si fueras un wiper Que tú eres callejera, street fighter Hello, deja el show Súbete en la mini falda Hasta la espalda Súbete en la deja el show Mamita ven que te voy a casar Mamita ven que te voy a secuestrar Esta noche nos vamos a vacilar Así que ch, 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 nadie lo sabrá Mamita ven que te voy a casar Mamita ven que te voy a secuestrar Esta noche nos vamos a vacilar Así que ch, 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 nadie lo sabrá Así que ch, 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 nadie lo sabrá Así que ch, 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 nadie lo sabrá Nadie lo sabrá Te voy a secuestrar, a darte un poco de lo que te va a gustar El bandolero que cautivas con tu forma de bailar Solo espero el momento pa' ponerte a sanguñear Si a ti te gusta lo que yo te doy, entonces mamá Te damos un poco de función, para que veas como me activas cuando bailas reggaetón Y como te rotizo cuando te doy mi calor Vámonos a la pura que estoy listo pa' recate Preparados juntos vamos todos pa' combate Tengo el auto listo que te pasaré a buscar Hacemos un paleta y nos vamos a otro lugar Oh si ya sé, ¿dónde están las nenas? Nos subimos al auto, ya no hay nadie que nos frena Apúrate nos siguen, cuidado los civiles Ando con los miles, hagamos las destiles Uh, pasamos peor así que apaga la luz Aceleremos, adelantemos ese boom Pa' que lleguemos a la fiesta Mira que el party ya comienza y piensa Mamita ven que te voy a casar Mamita ven que te voy a secuestrar Esta noche nos vamos a vacilar Así que ch, 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 nadie lo sabrá Así que ch, 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 nadie lo sabrá Así que ch, 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 nadie lo sabrá Nadie lo sabrá No puedo respirar Al saber que tú te vas Un día no te vuelvo a ver Yo no me resignaré Si te pierdo, siéntame Si te pierdo, siéntame Mariré Si no tengo tu amor Mariré Si no tengo tu amor Y a donde vayas Y a donde vayas en presente Que mientras tenga vida no te olvidaré Sabes Sabes que aquí te esperaré No te voy a secuestrar No te voy a secuestrar No te voy a secuestrar Moriré Si no tengo tu amor De nada sirve seguirte amando De nada sirve cuando llore Ese es el precio que estoy pagando Aunque sé que tú te irás Y a donde vayas en presente De nada sirve al deporte Le pido a Dios que está en el cielo Que te vayas en presente Y a donde vayas en presente Que mientras tenga vida no te olvidaré No te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Con ti voy a secuestrar Iré, si no tengo tu amor Iré, si no tengo tu amor Yo sé que no estás bien y piensas que ya te dejo de querer Estás equivocada y yo no sé que caí Porque fingí la noche de ayer y siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, tú no me perdiste Perdóname, ¿cómo quieres que te perdones? Si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación No te importo si yo comía o sufrí Yo te partía en dos mi corazón Ahora me viene a contestar que estás arrepentido Me gusta herida que tan aire río, yo no confío Yo pensé que solamente tú eras mío Gracias a ti yo te lo vi todo a la gran mentira Andas conmigo, I'm so sorry Si tú no estás conmigo, no voy a ir a know you Cuando estamos en la capita, baby, we're burning Te lo hago toda la noche que me quina morir Ok, tú dices que no siento amor Baby, tú pa' ver, sé que como la del corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby, tené compasión Si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, tú no me perdiste Voy a darte una segunda oportunidad Quiero confesarte Que yo nunca te deje de amarte Sin parte, de seguro no te voy a apoyar No te pagaré con las mismas monedas Yo sí te amo Vamos a darte mucho amor Quiero vivir en la felicidad Quiero sin temor que tú nunca me vayas a dejar No te amo, tú me amas Y esa es toda la realidad Vamos a prender esta llama Vamos a amarnos Si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Una vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, tú no me perdiste Y una vez y otra vez Quiero tenerte fiel a ti No me castigues No, bebé, no te quiero más Y esa es la que te quiero, baby Y esa es la que te he conocido Yo vivo tan feliz Si es que te quiero, oh, baby Te quiero, oh, oh Y esa es la que te quiero, oh, oh Y esa es la que te he conocido Y esa es la que te quiero, oh, 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 oh Y esa es la que te quiero, oh, 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 oh mi herida, me devolvió la alegría, quedaba por perdida, ahora yo soy mi herida, te juro mi herida, me devolvió la alegría, quedaba por perdida, venga, haz la vuelta y déjame en paz, de ti no quiero saber más, ya está mi vida que me hizo olvidar, haz la vuelta y déjame en paz, de ti no quiero saber más, ya está mi vida que me hizo olvidar sal por esa puerta y no vuelvas más, mi vida ya te olvidé, no te quiero ver más no insistas, que nunca te voy a perdonar, lo pasado es pasado y ya no vuelvo más pasear, tengo a otro que me hace pegrar, tengo a otro que me hace soñar y suspirar ahora soy feliz, no te lo voy a contar, lo mejor es que te vayas y me dejes en paz ahora yo soy mi herida, te juro mi herida, me devolvió la alegría, quedaba por perdida ahora yo soy mi herida, te juro mi herida, me devolvió la alegría, quedaba por perdida da la vuelta y déjame en paz, de ti no quiero saber más, ya está mi vida que me hizo olvidar da la vuelta y déjame en paz, de ti no quiero saber más, ya está mi vida que me hizo olvidar da la vuelta y no regreses, porque mi amor, tú no perdiste, yo te encuentro, que si me quieres es tu tiempo de mala suerte da la vuelta y no regreses, porque mi amor, tú no perdiste, yo te encuentro, que si me quieres es tu tiempo de mala suerte tu vida y tu engaño, ya yo lo olvidé, ahora yo soy mi vida, que me hizo entender que las cosas no son, papi, como la predicaba, engañándola tu hermano, esa era tu lugar pero bueno es el tiempo, y si te lo olvidé, ya cosas ya murieron, así es el sentido yo sé que vas a pasar, lo que yo pasé, te arrepentirás, por nada me has sabido querer ahora y otra en mi vida, me devolvió la alegría, quedaba por perdida ahora y otra en mi vida, te juro mi querida, me devolvió la alegría, quedaba por perdida no sé, la abuela, tembla, ahora solita, la factoría, la factoría panamamusic.com.pa, ese es lo que pesa nuevamente panamamusic, con la abuela, solita, tembla, con la factoría panamusic.com.pa, ese es lo que pesa nuevamente panamusic, se me gana ahora, te lo ponen, yo primero. Protoción.com.pa, ese es lo que pesa Gracias.